todo ese lugar hemos caminado por allá por el frente de unos barrancos por encima hemos pasado entre los eucaliptos y abajo adentro hasta el huaico de ahí hemos subido por acá y finalmente estamos en este lugar ya estamos en caminar vamos a llegar un poquito donde está la roca de ahí para poder ver mejor el paisaje de ahí se ve muy hermoso la parte de arriba y la parte de abajo aquí está hay este ruajito que les hablaba paso, que rico el airecito, bien fresquito por todos estos lugares caminábamos de niños subimos hasta la punta del cerro y ahí está la punta del cerro santiago este caminito se va hasta la parte donde están cultivos de ahí